Buenas noches a toda la audiencia de El Aguante Rojo Radio. Bienvenidos a todos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo ven? Excelente semana. Felices, felices. Nos venimos en combo. Todavía no hay pan. La bandola. Todavía había cuatro por uno. Todavía no hay pan. Todavía no hay pan. ¿Cómo me levanto? Buenas noches. Buenas noches para toda esta audiencia de El Aguante Rojo Radio. Hoy transmitiendo en vivo y en directo desde Comunicaciones Hércules. Estrenando set. No, no, no. Se va a tener chica, bebé. Se fue con todo. No, es que a mí me enseñaron que la humildad empieza con grandes pasos. Y hoy tenemos pasos de elefante. Es verdad, no, Edgar. Es verdad. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Diablo, y a todos. ¿Cómo venido, Diego? Excelente, feliz. ¿Ha podido comer pancito estos días o...? No, yo suspendí el pan a tiempo. En la dieta yo suspendí el pan. Solo compro pan en panaderías caleñas. ¿Pan con él o con él? Aquí en la panadería de la... Está en la fina. ¿La fina? En la fina. Muy buena, ¿no? No, la fina es excelente. La panadería de la Antifa de Cali. Al frente de Antalibrada. Ahí era. Una repollita con un ponche de fresa. No, el gordo ya no le pega ni al coche. Excelente, es excelente. La avena es la fina. ¿Y el pollito asado? ¿Cómo vamos? Bien, hermano. Vea, aquí camellándolo. ¿Sí, gente? Todo fluya. Y Gonzalito. Nuestro queridísimo jefe. ¿Cómo le va, papá? Todo bien. Contento con el 4x1. Ahí tenemos una figurota. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aguante el... La voz principal del último recurso nos visitó y docentes de Deus. Alias Skupa. Alias Skupa, sí, señor. Bueno, ayúdame. Son mucha chapa, ¿no? Skupa. Bueno, ahorita hablamos de por qué Skupa. Ahora hablamos de por qué Skupa. ¿A qué vinimos? Bienvenido a todos. Pónganse cómodos. Vamos a iniciar un programa más del Aguante Rojo. América ganó, gustó y goleó en el estadio... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Cuidado con eso! ¡Toma! ¡Cuidado con eso! ¡Ojo, ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma en el palma así! ¡No! ¡Llevar un narcótico anólico! ¡Llevar un narcótico anólico! ¡Llevar un narcótico anílido! ¡Sí, señor! ¡Lo voy a llevar! América en el estadio olímpico Pascual Guerrero 4x1 Atlético Nacional. Entonces, pegaron a comentarios, a su moja de cachar, weón. Una noche mítica, hermano. Donde en América hizo un despliegue desde la llegada del bus hasta el último segundo. ¡Hasta la salida del bus! ¡Hasta la salida del bus! ¡Completo! Que no me fueron en bus. No me fueron en bus, pero yo me quedé despliegue del bus desde Rocky, feliz. Desde el mismo tiempo, lo acompañé, le pegué. ¿Sabías que en el bus se va solo el chofer y como dos personas más? ¿La salida? Yo ese bus lo acompaño desde la época de Roballo. Desde que había Roballo y yo iba pegando un albuza ahí atrás. El que era muy parecido al Crema y Rojo, ¿no? El Crema y Rojo, el que estudiaba hasta el zoológico. Las Ruta 2. Solo entendido. Este es un código solo para entendido. El Rojo, Ruta 2. Subía por el camp. Crema y Nunca. Y efectivamente nos dejó al zoológico y ahí pegamos. ¡Para las pilas! ¡Para las pilas, papi! ¡Para las pilas, papi! Se hagan mucho amigos. Pues por el consumo, papi. ¡Pues mor, peli! Por lo menos unos tres amigos que se murieron allá. ¿En las pilas, verdad? Sí, sí. Pues siempre se hagan en la roca. En la roca. Hay que clavar desde allá, claro. Hay que salir a flotar de allá para echarlos en bolsa. Están muy buenas sus anécdotas, pero son 38 pases con 11 jugadores. El segundo gol de la mano. Oiga, y son minutos de extremo toque. ¡Pam, pam, pam, pam! Desde el arquero, ¿no? Iniciando, iniciando. Y sacó Soto a esa jugada maravillosa de Carlos Darwin, ¿no? Y él dice ¡tim, tim! Yo estaba preocupado con Carlos Darwin, con el tema de los incendios, ¿no? Yo creí que él iba a invadir el pedazo en Occidental y yo, este berraco, está invadiendo. Porque no se movía de ahí, ¿no? No se movía. Yo dije, ya va a montar una carpa, ya va a quemar el pedazo. Va a construir ahí. Cuando no, sale con la pintura. No. Tenía que ir a este muchacho que lo patrocine alquerías. Leche de San Fernando, alguna de esas. ¿Alguna de esas cocotas? No le alcanza la leche para comerse la cuca que le hizo Carlos Darwin. Es respetuoso Carlos Darwin. Así tiene que ser. Y en ese espacio de la cancha yo decía, listo, muchachos. Gamin, es una palabra. Pero ese es el Carlos Darwin que queremos ver en América. Estamos mamados de ver ese Carlos Darwin pasivo. Siento que él aprendió ya la chispa, mamá. Excelente Carlos Darwin. Ese es el nivel que necesita Carlos Darwin para demostrar en América. Antes de ese partido fallaba el 87% de los pases de los compañeros. Ve, Gonzalo, desde la barricada, ¿cómo se pilló eso? No, pues yo, la verdad, la verdad, vi la cuca acá y en cámara lenta. Como una subavidad. Gonzalo, ahí como para recordar en cámara lenta el gol del Pipa en el 96. Algo más prácticamente así. Algo épico. No, es que reflexionando lo que decía aquí ahorita, parecía que Nacional se quedaba sin reacción. Aquí él, Mico, no corrían. Hay un momento donde yo pregunté, ¿es qué manera están jugando? Están mareados, están mareados. Bueno, devolvámonos, ta, ta, ta. Empieza el pique, ¿no? Y yo estoy atento, pues, desde abajo de los bombos en la tribuna. Ándame al micrófono. La primera jugada que nos incrusta Nacional y pega en el pórtico. Yo ya le decía al profe y leía el partido de que donde hubiese sido otra la suerte del partido, no sé qué hubiera logrado pasar. Lo mismo es que mi tío tuviera tetas. Bueno, pero es un punto de vista. No, 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 pero venga, no es pésimico ni da. No hay peros. Pero uno tiene que también ser hipotético. O sea, no todo es color de rosa ni como la propaganda. No, en este partido sí. Para mí todo es, desde la tribuna, de la entrada hasta el partido, hasta el pitazo final, todo fue color de rojo. Todo fue color de rojo. A mí déjeme gozar, a mí déjeme gozar mi partido. Sí, o qué. Que paseamos los panaderos. Tintín, están 38 toques con lo de aquí a allá. Y mira qué huequita. El sanduí cubano venía sin pan. En el espalda del sanduí cubano le estaban vendiendo sin pan. Señores, fue la total reivindicación del cuerpo técnico, sobre todo, y de los jugadores. Con la hinchada. Fuera luca o fuerza luca. El sinisterro, el sinisterro estético, ¿no? Sinisterro es el de la... Ah, sinisterra, sí, sí. Cada que sale el sinisterro es el del... Del maletíncito. De Gatorade, sí. Ese manda instrucciones y esos juegan que a miedo. Y si hablamos de pálpitos, yo sí les quiero decir, desde que empezamos la pre de la amistad... Quinta con 34, la amistad. Yo sabía que Cardona le iba a clavar uno y se le iba a cantar. Pero... Yo siempre desde que empezamos el envío, ¿eh? Ahí tienen que hacer goles. Ah, el penal. El gordo es como ese man que a mí me hacía diciendo que ganamos 3-0. Uf. ¿Se salió antes? No, loco. ¿Qué horrio o qué? Yo en esta ocasión dije que era en diferencia de tres goles, ¿no? No dije el resultado, pero sí dije tres goles. Después de la batalla, todos son generales, ¿no? Después de la batalla, todos son generales. Pero yo entiendo, yo me soñé. Y en la ley del ex, sí la tenía. Ah, esa fue de doble, ¿no? Es que me está cerrando la boca de Ibargón. Y fue por dos. Ibargón. Juan también decía lo mismo, y es la ley del ex. Para mí, para mí es una maravilla cuando Ibargón regresa, está de nuevo, y regresa por el balón y queda de libero, la gana y queda de libero, y se devuelve tocando. No, yo digo. El norte de Ibargón. ¿Cómo se vio el norte, Gonza? Perfectamente la boca cuando recupera y vuelve y se perfila. Usted no es usted, usted vive el camión que venía allá. No, no, es que te lo digo. Yo hace tres partidos decía no pasa nada con Ibargón. Yo le invité a jugar sintéticas conmigo. Hace dos semanas. ¿No es jugador? ¿No es jugador? Yo le dije, Ibargón, estás cordialmente invitado a que los miércoles en Floralia hay un torneadito de juego y lo invité. Le dije, no, yo, no juguemos. Y hoy no, y ya tengo que decirle, Ibargón, no sé mucho nivel, ¿eh? Mi respeto. Ahora sí ya, que me vica a jugar a mí. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que dijo Lucas en la rueda de prensa sobre Ibargón? Sí, sí, sí. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, ¿qué dijo? No, 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 háblenme ustedes. Dijo que... ¿Tenemos al profe Lucas? No, no, no. ¿Qué dijo Ibargón? ¿Qué dijo? Pensé que teníamos al profe Lucas en estos momentos. ¿Sí lo tenemos? No. Yo que... Vamos a ver. Después, ponte la voz. Se intentaba acá comunicarme con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a darle gracias a toda la gente que está siguiendo en este momento el programa. Vamos a seguir haciendo esta dinámica. Que el profe Lucas dijo sobre Ibargón que lo que todos ya sabemos que lo conocía desde su proceso en Águilas, que él había pedido entrenar allá y sin embargo, pues el profe Lucas lo había visto entrenar, pero en su momento no lo vio como opción para reintegrarlo al equipo. Y que se lo dijo, ¿no? No te puedo fichar, no te puedo fichar. Y resulta que ya fue después de un tiempo que lo vio así como con tanto entusiasmo y vio el potencial que tenía Ibargón todavía. Él sí lo destacó y se lo dijo también a la mesa técnica de la América cuando llegó, cuando el profe Lucas llegó a la América. Se lo dijo a la mesa técnica pues que lo tuvieran en cuenta y es por eso que se dio básicamente el paso de Ibargón a América. Venga, pero sirvió la crítica deportiva. Sirvió la crítica porque obviamente se debía criticar el nivel de Ibargón era muy bajo, demasiado bajo y pues en estas dos últimas fechas el gol de Águilas y el gol ahorita con Nacional levanta el ánimo. Y eso es importante que un jugador se empiece a coger confianza nuevamente porque eso le va a aportar a este de América que se encamina ya a la clasificación en los cuadrangulares. Entonces por ese lado importante lo de Ibargón. Dos goles en los últimos dos partidos. Bastante importante. Y goles significativos. El de Águilas. El empate. El empate. Y el 3-1 porque Nacional hubo un momento que se vino encima. No, estábamos en el minuto 87. 2-1 y los panaderos votaron. Se suben. Se suben y votan uno. O sea que era clave. Si ese fue el. O sea es como tener a Nacional contra las cuerdas. Ellos se enzafan. Guapean. Se montan un poquito en el partido pero la reacción inmediata de América no los deja respirar de no y retoma el control. Pero América si se vengó. América respira. No, no, no. Porque siempre he sabido que el resultado. Hace los cambios muy temprano. Hace los cambios inmediatamente. O sea. Hace los cambios. En el momento se plantea que el equipo se desconcentra o se relaja. ¿No? Y el juego es como que así. Y se tiraron. La pelota que es lo importante. No, y también hay que decir que Nacional pegó demasiado. Esa es la otra. Estaban dando mucha leña. Pero qué rico haberle ganado a Nacional de esa manera. Hace cuatro años no le ganábamos a Nacional en el Pascual Guerrero. Desde aquella vez de Michael Rangel y Duván Vergara ese 2-1, ¿no? 2-1 o juega 2-0? 2-1. 2-1. Cuatro goles para esos cuatro años. Entonces ahí está. Desde el 2004 no se le ganaba 4-1 a Nacional en el Pascual. Imagínese. Desde el 2000. Hubo una número de 10 juegos. Casi 20 años. ¿A cuál se le olvida la eliminación de Copa con la victoria del domingo, del sábado? Vean. Tanto como olvidarse, ¿no? Pero sí es un excelente resultado. Y este resultado da para seguir, pues, apoyando al profe. A mí sí. Ya sal de cuentas con eso. La Copa no me interesa. Como dijo Tulio. Mira, es Copa de Osorno no me interesa. Ya. Me quedo con el 4-1. Feliz. Fútbol total. Dijeron por allí. Escuché. Escuché ya. Bueno, y hay que tener prudencia. Hay que tener calma. Los que estaban diciendo que ese esquema de juego que mostró Lucas. O Sinisterra, el del Gatorade. Es de Holanda de 34. La naranja mecánica. Que así jugaba. ¿74 o de 78? Papi. 7-4 fue. 7-4 fue. 7-4 fue. Finalista del mundial. Claro, por eso le digo de 7-4. La década de los 90, te lo resumen. La mejor era el 74. Sí, esa era el 74. En la Holanda. El 74 la pierde con Alemania. ¿Sí? Con Alemania de Kimbabue. En el 78, Kruijp no va al mundial de Argentina por el tema de los desaparecidos. Él no va. Pero Holanda tenía una máquina que llega a la final y es la que pierde con Kempis. ¿Valió la pena estos 4-1 por la eliminación de la Copa? Mira que la realidad yo, yo vengo feliz, incrédulo con Lucas y de a poquito se ha ido sumando como cariño a mi corazón. No es que le esté diciendo hoy, sí, ah, no. Entonces me voy como con el sentir del Profe Edgar. Yo también estoy como afianse y yo lo pido. Yo creo que el día que le dé el sí es que también quiero como aplastar a mí. Dios, man, yo después de que aplaste ahí como que le digo, hágale para allá, para allá. Tiene mi identición. Tiene mi identición. Porque creo que vamos encaminados a pasar un cuadrangular con opción. Entonces necesito es que el man me diga, ve Hugo, aquí te lo entrego ya moreteado. Hacele creenme y ahí le doy. Yo de todas maneras estoy pensando en el primer tiempo contra Águilas, ¿no? El primer tiempo contra Águilas. Yo tenía mucho miedo contra los panaderos. Yo si no estaba en el plan de los compañeros, de los contertulios, porque el primer tiempo contra Águilas fue muy difícil. De más. Nos vamos perdiendo 2-0. Y yo dije, bueno, ¿ahí qué? Y él corrige. Ahí yo iba a postearle el fan de 200 lugares. Y ahí él corrige en el segundo tiempo y lo logramos. Entonces yo venía pensando, pilas, que salgamos a improvisar con los panaderos y nos hacen 3 o 4. Y nos vuelven y nos hacen la de la Copa Colombia. Entonces yo estaba muy asustado por eso. Pero sinceramente yo considero que él sí está yendo hacia la autocrítica. Y no está permitiendo que ese tipo de cosas se vayan a más. Porque lo que tú dices, en ese partido anterior él corrigió de una. ¿Sí? Y en este partido de verdad... Ya corrigió de entrada. Exacto. ¿Sí? Entonces va como ascendente. Exponencial. ¿Sí? Pues tampoco es que hay que darle así palo de que no definitivamente no está haciendo... No está haciendo nada como por mejorar porque sí la verdad ha mejorado muchísimo. No, 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 es evidente. Ahora decía Carlos Antonio Vélez que me fascina escucharlo solo cuando ganamos, ¿no? Sí. Cuando hay este tipo de partidos. Digo pues que América sí que intentó algo ahí en ataque y que más o menos le están saliendo jugaditas. Fue uno de los que dijo que era Holanda de 74. Pero que en defensa estábamos fatal. Pues que fue porque Nacional no nos atacó. Pero que cuando se animó Nacional nos hizo un gol y que estuvo a punto del otro, ¿no? Porque ese fue la voz. Fue lo que dijo Carlos Antonio. Yo sí que ese equipo era compacto y sentía que donde se nos montara iba a ser algo más feo. Pero América no lo dejó reaccionar nunca. O sea, siempre contra las cuerdas e intenta respirar y ¡pum! Entonces América tiene ahí como ese bono especial de que no lo dejaba respirar. Siempre contra las cuerdas y no lo dejaba respirar. Pero era un buen equipo. Pero entonces nos falta, Gonzalo, nos falta apoyo. ¿Ustedes qué opinan? No, yo difiero de lo de la defensa porque yo sí he visto mejoría en Andrade. En la vuelta de John García nos ha puesto más. Andrade juega solamente bien cuando está acompañado porque solito como queda. No, por eso. Entonces ya lo... Y en la rueda de prensa del mal también lo digo, ¿no? Que el pelado es un man que busca mucho a Enrique a preguntarle. Que le está preguntando algo que le está aprendiendo. Que le está aprendiendo. Que le está aprendiendo un capo de esto. En el área. Sí, él lo sabía hacer. Sí, él lo sabía hacer. A mí me extraña que un diablo diga que con la victoria del Nacional, pues que olvidémonos de Copa. No, no, no. Yo no estoy haciendo... Pero no me han dejado hablar a mí. Ah, ok. No, entonces... Disculpe. No, yo les hice las preguntas porque yo no he dicho... Porque vos siempre nos has dicho, América tiene que salir todo a ganar. Es correcto. Para mí no, una victoria excelente, vamos para adelante, pero todo hay que salir a ganar. Bueno, ahora sí, demos el golpe de opinión. Muy buena la victoria de América se tenía que hacer. Hace cuatro años no le ganábamos a Nacional, pero eso de la Copa Colombia, eso no me olvida. Es que esa Copa no la tiene América. Y todo lo que dispute América tiene que ir a ganar los sí o sí. A mí me perdonan ustedes, muy eufórico, y que el panique y todo eso, pero esa eliminación de seis goles, eso es penoso y es una vergüenza. ¿Sí me entiende? Ya nos eliminaron, ya pasaron, listo, está bien. Pero América siempre tiene que apuntar a ganar las cosas. Y más esa Copa, que no la tenemos. Tanta Fe tiene como tres Copas de esas, millonario, hasta el casi tiene una Copa de esas. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Ni siquiera uno a final hemos disputado eso, pues. Entonces, es bueno ganar, listo, chévere, y estamos contentos y que iba el chonto haciendo videos. Pero América tiene que aspirar siempre, siempre, siempre a ganar todo lo que se atraviese. Todo lo que se atraviese tiene que ganarlo. Con lo menos, así lo veo. Se va haciendo proselitismo aquí acá, porque el chonto y que tal. No, pero aquí no hay publicidad. Tiene que tener redes. Aquí el único Ortiz que vale es... ¿Por qué no miras ahí los comentarios? Bueno, por aquí nos dicen, saludos desde España, qué bien muchachos, felicitaciones, muy buen escenario, nos dicen por aquí Carlos Arturo Ramírez. Amanda González, muchachos, excelente programa, felicitaciones. Amandita, hombre, Amanda querida, desde la Furia Roja, vea. Jugadora de la Furia Roja. Por aquí nos dice 7W, excelente programa, muchachos, sigan así. Juan Carlos Cortés, saludos desde Chile. Bueno, saludos a todos los hinchas que nos están hasta ahora. Y nos venden desde este nuevo espacio del aguante. Esto es para usted. Hay un premio, ¿no? Para que nos diga quién es el jugador que está atrás de André Escobar. ¿Quién es el jugador que está atrás? Fácil, ¿no? Un afiche autografiado por qué, Andrés. Por el 20. Por el 20. No sé cómo se llama el 20 de la mecha. Tenemos un afiche autografiado por el Capi para que nos dé respuesta de quién es el personaje que está detrás. Vamos a ver si alguien lo dice ahí en el pará. Si alguien lo logra decir en vivo. ¿Quién está detrás de la escuadra? ¿Quién está detrás del pibe del barrio Obrero? Ahí, mírenlo. Andrés, acércate, acércate. Muy fácil, ¿no? Ya, desde acá lo tenemos. Sí, sí. Muestre, yo. Pues, no sé. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? No sé ni de qué camiseta es la que está atrás. No, me parece la del Quindío. Santa Fe. ¿Santa Fe? Santa Fe. Bueno, Leidy, ¿qué más hay en el tintero? Contame. En el tintero tenemos... Tinto. Chimpano. Vean. Las opiniones de Lucas sobre cómo fue el comportamiento de la hinchada. Leidy, te me estás durmiendo. Vamos a ver, ¿qué están diciendo? Leidy, mamacita, dice. No, no es ella. Las declaraciones de Lucas, enfrenta lo que le preguntaron sobre la hinchada. Bueno, ¿qué hijo el gomelo? Vamos a ver, ¿qué hijo fue el hombre? A mí me gusta eso. Porque él está muy receptivo. Sí, él se lo está cogiendo y qué día que ya no andó enfierrado o algo así fue que yo. Que no anda armado. Que no anda armado el hombre. Ya está muy jocoso y es importante que se junte con la hinchada y los periodistas y que viva Lucas y fuerza Lucas. Eso es la unión que necesita América para conseguir el título. Un ambiente de unión entre directivos, hinchada, jugadores, hasta la que vende los chorizos afuera del estadio tiene que estar contenta. Y cuando gana América, mucho más. Bueno, señores. ¿Qué han dicho? Pasamos a Libertadores Femenina. ¿Cuándo hay? El viernes 6 de octubre arranca América. Este viernes es el 8. 5 y media de la tarde. Juega contra Boca. ¿Ya hay grupo? ¿Con quién le tocó la América? Boca, Uruguay, el Nacional de Uruguay y también Internacional. Ese es el... ¿Internacional de Puerto Alegre? Claro, Internacional. Ah, guau. Bueno, trae Inter. Todos los partidos aquí en Cali, ¿no? Y ya se le tiene precio de boletería. Sur 12 mil, Oriental 18 mil y Occidental 30 mil pesos. Entonces, ese precio de boletería, pues madre, está como para que vayan. De verdad, apoyemos. Pero si es que haya bonitos ya. No, no, como que no van a sacar a bonos y no van a tarjetas sueltas. No tenemos datos de Norte. Bueno. Catalina dijo que los invita a todos, que ella se encargaba de ganar en la cancha, pero que le llenaran las tribunas. Ahora, algo importante, ¿no? América Femenino ya tiene un nuevo técnico. Importante este nombre que es el profesor Gustavo Pineda. Un saludo cordial, profe. Y en su cuerpo técnico, un campeón con América. Aro Diabra. El diablo le decía, ¿no? Eso fue lo suyo. Es un campeón del 2008, ¿no? Campeón del 2008. Fue el que le pegó a la mesa. Eso, sí. El que le agañó la cara a la mesa. Eso fue en el 2009, ¿no? Eso fue en el 2009, cuando estamos tan mal, ya picando para el descenso. Sale con mesa a mesa, pues no atajaba nada. No coge el nolo ajeno, ¿no? Ah, pero... Y ahí fue que el diablo viene y le pegue el mano todo en la cara. Y después, en segundo tiempo, salen cogidos de la mano. No. ¿Quién les puso a ir a decir humaña? América Femenino no tiene refuerzos. No confirmaron refuerzos para estar. Libertadores ya no los van a traer. Van a jugar con lo que tienen. Sí, solamente es que... Y dejaron a Gustavo Pineda que ya había estado en América. Exactamente. Entonces, América se va a ir con lo que tiene. Vamos a apoyar. Vamos a ir a alentar en el estadio, como siempre. Y, pues, va a ser un espectáculo bastante grande, ¿no? Oiga, una pregunta. Pero América ha venido jugadoras o hay jugadoras que no están ya en el... Se han salido algunas, pero que no venían jugando con el equipo. Sí, sí nos alcanza. Yo creo que, de pronto, con el nuevo cuerpo técnico, pueden enfatizar en la mentalidad. El equipo lo hay. Hay la calidad, hay las jugadoras. Es que, ¿sabes qué pasaba tan bien? Se puede fortalecer lo que de pronto ya tenía. Porque recordemos que América viene de ser su campeón con Santa Fe aquí. Entonces, hay un proceso que ya con Gustavo se puede avianzar un poco más. ¿Sabes qué pasaba también? Que es que América tenía muchos refuerzos que definitivamente no los ponían en cancha mucho. Tenía nómina que siempre permanecía suplente y, pues, no la ponían en cancha. Entonces, siempre uno veía casi el mismo esquema de jugadoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, darle más minutos a Daniela Castellanos, ¿sí? Es muy buena delantera, entonces darle minutos a ella, ¿sí? Eso también sería favorable. Yo, sinceramente, estaba un poco expectante frente a el tema de las jugadoras que estuvieron en compromiso, pues, en el Mundial y también en el compromiso en España, ¿no? Pero, pues, el profe asegura que este tiempo es suficiente para que ellas se hayan recuperado. Entonces, pues, esperemos que jugadores tan importantes como, pues, Catalina Busme y Daniela Arias, pues, estén en sus óptimas condiciones, pues, para estos sectores. Bueno, venga, Pérez, que por aquí están preguntando los partidos y horarios de la América exactamente. Ya dijimos que Boca Juniors sería el primero el viernes 6, correcto, a las 5 y media. Y el siguiente sería contra Sport Club Internacional, lunes 9, a la misma hora, 5 y media. ¿En qué hora? Contra los Internacional Sport Club. ¿En qué paso? Ya, ya, con el club. Correcto. Me quedé con lo de Sport Club. Ah, viernes y lunes. Viernes y lunes. Viernes y lunes, correcto. Eso no es como prendas íntimas, esa cosa de otro equipo. Formas íntimas. Formas íntimas. Ya saben, señores, para que acompañen la muchacha. La boletería está muy barata. Oiga, vamos a acompañar la muchacha en el estadio Pascual Guerrero. No, el pan. Vámonos. Vámonos. ¿Y el pan dónde juega? El pan en Bogotá. ¿En Bogotá o en techo? Tiene fecha aquí también. ¿Tiene fecha aquí, acá Nacional? Ojo a un dato, ¿no? O sea que acá pueden venir los panaderos a llenar esta. Los panaderos nos van a acopar el Pascual. Ya dijeron. Ya dijeron. Está anunciado todo el centro de Cali, todas las panaderías atentas, activas. Revuelterías. Todo. Revueltería de barrio. Todo está activo que van a llenar el Pascual. Que llegue a la ciudad de Pascual, van 37,500. Dijeron. Es la única cancha que no han podido acopar. Han llenado el Campina, han llenado todas las canchas y les falta el Pascual. El Pascual. Está la vuelta. Ellos no han llenado todas las canchas. ¿Algo más, don Diablo? Hombre, acompañen. Acompañemos al fútbol femenino de esto que se viene. Esta es Copa Libertadores. Y yo creo que es la última Copa Libertadores de Catalina Ulmer con la casaca de la América. Sí, señor. Va para México y pidió que la dejaran jugar. La Libertadores. Entonces, acompañémosla. Es la jugadora con más goles en la institución, con más títulos. Y en la Copa Libertadores también es la máxima anotadora. La jugadora con más goles en Copa América, en Selección Colombia, en Copa Libertadores. Es la historia del fútbol colombiano. Venga, nos alcanzamos a hablar sobre recomendaciones para el partido contra Pereira. Ah, pues vámonos para Pereira. ¿Cómo es la vuelta? Juega América a Pereira cuando? Sábado 8 y 20 de la noche. Correcto. O sea que los que van a viajar se van el sábado sabrosito porque yo creo que es mucho combo. Ya hay vendido más de 900 boletas. ¿A qué tribuna le toca a la América? Norte. Norte. 55 mil pesos en Norte. 55 Norte. Se van el sábado. Sur 18 mil. Se pueden que se queden a dormir en el E de Cafeteros. La Perla de los Tunes. Si se van a devolver, que traten de untarse a la salida del estadio, por favor, que ahí... Si, recomendaciones... Cartago no es que en Pereira no se duermen. No, en Pereira no se duermen. Y Cartago es maloquito la pasada. Siempre tiran piedra en Cartago. No, lo que les recomiendo a todos los que van a viajar y lo vamos a poner ahí en el aguante es que por Cartago no pasen a más de 30 kilómetros por hora porque hay una cámara escondida que te llega la multa acá, no puedes pelearla acá, tendrías que ir hasta allá y terminas pagando la multa porque es más fácil pagarla que ir a pelear por eso. Entonces 55 mil pesos, también hay precios baratos, al que no le gusta ir a Norte, hay VIP. Ahí oriental, oriental. Eso, eso, bueno, yo voy a decir algo ahí. Ya los de Pereira y no querían entrar. El otro año también pusieron la misma regla, las mismas vainas que sin camiseta y yo entré a oriental con mi camiseta roja. No, la última vez que fuimos ganamos 5-0. Entonces, pues... ¿No fue? Cuando llegamos a ir a prender la polvorita, 5-0. Con cuidado, pero sí, vamos a Pereira. Vamos a Pereira. ¿Qué más nos falta por ahí, señora? Hombre. Ya, eso es todo lo que teníamos ahí. Ganamos en Pereira, marcador. ¿Nos decimos marcador o no? ¿Apuesto o no apuesto, señora? Sí, 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 apueste. Apueste que gana la mecha. Pereira viene de perder con Santa Fe y había perdido el local contra la Unión Magdalena. Esos equipitos que siempre complican la vida a la Unión Magdalena. Ya aquí lo estoy cambiando. Bueno, nada más, señores, a despedirnos. Estaba cortito, ¿no? Sí, sí, pero sustancioso, señor. Mientras nos cuadramos, gente pendiente. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Por ahí dijeron que la coma, no? No, que hablamos desde Aguachica, que van para Pereira. Por acá hay un montón de gente que va para Pereira. Pero, Andrés, vamos a hacerle un saludo muy fervoroso. La gente que vino desde Medellín, en Massa, ¿no? Juan Tenorio, por allá. Logramos ver más de siete u ocho buses que venían desde Antioquia, Caucasia y todos los alrededores. Así como mareje cafetero. Sí, señor. Se logró copar. Saludos a toda la gente que mandó a colgar su bandera en sur. Barón Rojo, Italia. Barón Rojo, España. Estaba por ahí. Y vi, pues, todas las peñas de Norteamérica, Washington, New York, Alaska, Miami. Y los rolos que nunca faltan. Todas las peñas que se hacen que van a dar un aguante hermoso. Y un ingreso con su puta patriona. Y aguanta una mención especial a la hinchada, porque realmente... A toda la hinchada. Bueno, antes de irnos, hablemos de la fiesta de Tascual, ¿qué tal es la fiesta de Tascual? Bueno, yo que soy habitante aún de la tribuna sur, ya casi con mis 50 años que me canto todo el partido. Me lo brinco todo. Para mí es muy especial, ¿no? Lograr ver cómo las chicas han logrado adquirir la dinámica de brincarse un partido, sin importar el sudor. Si fueron con el cabello aplanchado, se están metiendo de lleno a la avalancha, a la paraguaya, sin importar nada, ¿no? No se quita de la avalancha, ¿verdad? Y entonces, ver cómo se sacan las telas gigantes, de la forma como el despliegue del humo vuelve a inundar el... ¿Y la polvoriza dónde me la veas? La bengaliza del segundo tiempo. ¿Nos suspenden o no? Ay, no, no digamos nada. No, es sencillamente ver cómo activan las luces de los Juegos Panamericanos para un partido de América. Yo decía, bueno, es que estamos en un nivel extravalario del fútbol. Yo decía, parecemos Kiss. Ya que estábamos... Se presenta Kiss en el campín. Permíteme que las otras hablamos de eso. Yo sé que Edgar hizo claridad en el tema, pero cuando vamos a decir tifo, chimba, que motive a la gente... Mira que se ha logrado contactar con gente del Toluca que hace unos diablos espectaculares y estamos como direccionándonos a ver. Yo veo la vuelta es que siempre que uno habla de los tifos, en los grupos dicen, nosotros no somos barra de tifo, así como cuando dicen que los equipos chicos lo complican a otros. Que como se mueve más en Italia, que no somos ultras, que no hay que romper con la vuelta. A vos le enseñé a hacer tifo a los que hacen los tifitos y ya, chao, murió. Entonces, la fiesta como ese... Aquí mi querido escupa, soy muy buena. El volumen, el volumen, el volumen de la barra. Yo estoy de acuerdo con que hay que sumar toda la forma de lucha. Entonces, el tifo aguanta, aguanta los aviones. Para la bandera gigante, los aviones, si pasa el que te gasez, que uno no entendiera nada más de los aviones. La bandera gigante es con los rostros de algo nuevo, ¿no? Ah, las banderas, justas banderas y los rostros. Saludito a Danielito Barreneche, que fue el encargado de hacer esa bandera. Saludos para Dani, sí, ahí saludos para Dani. ¿Cuántes, Danielito? La familia haciéndole, pues, a... Primo tuyo, ¿no, Hugo? Sí. Primo, familia. Los vi llegar a la barra, sí, también. Familia americana, familia americana. Entonces, mira que el volumen de la hinchada y del estadio en común, muy chimba, a ver cómo orientales, desde sus... Todos sus... Los tres pisos de occidentales. Los palcos, pues, norte, un despliegue muy lindo, porque ahí están las facciones como con fines antifascistas, rockeros, está el disturbio. La gran familia, sí, como que donde se mueve la parte más ideológica, política de la banda más portoí. El balón rojo va más como a lo cultural que a lo político. La idea de Tribuna Popular Norte, pues, que es otro... Es crear, es formar la hinchada, que luego de los 14 después... Y siento, y siento que hoy por hoy es el semillero del Pascual, donde tú puedes llegar a tu hijo. La Tribuna Popular Norte. La Tribuna Popular Norte. Sí, es el lugar donde los que fueron los primeros habitantes de la tribuna están llevando ya sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y ya están encasillándolos, sí. Sí, porque hoy ya hay personajes que fueron de la sur, que tienen hijos, y ellos ya dieron frutos. Entonces, hemos logrado tener una tercera... Yo creo que vamos por una cuarta generación. Ah, vos sos una abuelita. Porque vamos por... Para mí las generaciones van por lustros. Ah, lustros que habló desde Miami, que se fue muy pelado el hombre, pero que va a venir por acá a marcharse con el abuelo Trauma. Obvio, vea, estas canas largas no me las han regalado. Bueno, ¿quién nos queda ahí, Lady? Despidámonos. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Bueno, señores. Hombre, vamos para Pereira, para Pereira. Despida usted, señor. Hombre, muy contento por este nuevo set de La Guante Radio. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Esperate, que nos quieran saludar a toda la filial en Colombia, en Europa, en el mundo. No, no, no. No, no, no. No lo había dicho. Dijiste que no. No, pero faltó, faltó una. Faltaron una. Saludamos como a la más principal. ¿Qué para vos? El Valle del Rojo. El Valle del Rojo. ¿Qué hace? No tienes un chiste. Te agradezco la invitación. Sí, ¿ya podemos hacer los chistes? Cierre, cierre. Sí, 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 sí. Ya podemos hacer el cubano. Señores, pendientes, vamos. Vea, hay una mujer que despida a Edgar. ¿Qué podemos hacer los chistes? Claro, ya estamos en lo de nosotros. Podemos hacer los chistes que queramos. No, mucha prudencia. Ajá, prudencia. No, mucha prudencia con el equipo. Mucha prudencia. Ni somos la defensa terrible que dice Carlos Antonio Vélez. ¿Sí? Lo venía diciendo. Ni tampoco somos la naranja mecánica de los 70. Vamos ganando, vamos de menos a más. Vamos consolidando el estilo de juego. Acá está la humildad inversa de Lucas. Ese tema, ese tema de el volante 6, de paso, de lace, que se mete entre los defensas. Que Andrade se vuelve marcador de punta y se van corriendo y regresan. Uno ve que hay un entrenamiento que es la fuerza del juego, pero eso, eso vamos de menos a más. Vamos poco a poco a consolidar el estilo del juego. Vamos por la 16, pero todavía no nos enloquezcamos. Con el tranque. Señores, acompañar a América Femenino. Este certamen es muy importante para ellas y vamos a darle toda la energía. ¡Qué saludo de Bono! Mi saludo es para todos aquellos juliadores que no fueron el Día del Amor y la Amistad, pero que nos siguieron con 186 mil visitas, 136 mil visitas. Vamos a ir haciendo esa dinámica corta. La del partido con Nacional, nos disculpan que se nos fue sin sonido, pero es que ver al Buja en medio de despliegue y ver el Mercedes Vende el Diablo, eso nos bloqueó un poquito. Ya le logramos mandar ese reel. Espero que le den también un me gusta para que sigamos creciendo juntos. Y mención especial de Gonzalo. No, solamente le iba a decir que a Lucas me encanta como Ale. Me encanta verlo. Ay, me encanta verlo. Me encanta verlo armado. Me encanta verlo armado. Y Lucas dice, en Europa no. No, pero mañana hay. Espérate, espérate. Una monjita. Don Diablo, ¿viste antes de tu chiste grosero? El gordo le lobo por el chiste. ¿Pero por qué? Vamos a hacer un chiste. ¿Por qué la viste en la Kiss Cam con el gordo estor al lado? No, no. ¡Hola, caballeros! ¡Ey, que hayan dos chistes! ¡Ey, que hayan dos chistes! ¿Viste antes de tu chiste? ¡Ey, que hayan dos chistes! ¡Ey, que hayan dos chistes! ¡Jajajajajajaja! No faltó invitarlos para el jueves al programa. ¡Ay, y ustedes! ¡Suscríbete!